Horas después de que se diera a conocer la muerte del actor Miguel Ángel Fuentes a los 70 años, este viernes se confirmó que la actriz y vedette de 80 años, Rosy Mendoza, falleció a las 13.37 horas este 29 de diciembre. Cabe recordar que la salud de la actriz de cine de Ficheras ya estaba deteriorada y fue hace unos días cuando su hija Silvana habló sobre cómo estaba su mamá en ese momento, quien estaba hospitalizada en el mismo nosocomio que la recién fallecida actriz Rosy Tepelayo. La noticia de la muerte de María del Rosario Mendoza, mejor conocido como Rosy Mendoza, fue confirmada simultáneamente por el periodista Gustavo Adolfo Infante en una transmisión en vivo. Estoy triste, a Rosy la conocí hace 40 años que empecé en este modus vivendi de reportero de periodista. Fue en agosto pasado cuando la actriz sufrió una aparatosa caída y su salud se fue deteriorando, a raíz de la fractura de cadera y fémur hasta que a principios de octubre su estado empeoró, cuando se lastimó el otro lado de la cadera por el cual le colocaron una prótesis tras una cirugía de emergencia. Pero no solo fueron estas lesiones las que afectaron gravemente a la vedette, pues sus médicos le diagnosticaron lupus al mismo tiempo que luchaba contra una trombosis pulmonar. No obstante, hasta el momento se desconoce exactamente qué fue lo que le provocó la muerte este 29 de diciembre.